¡Es mí! Con el tema de la lluvia Pues esto es lo mismo Pero con la E Básicamente La E la tiras Y encima Aparte Le puedes dar aire a tu compañero Puedes escudar a tus compañeros con la E Pues cuando le metes el buffo de velocidad de ataque Le pones el aire también Con lo cual Está muy Pero que es muy guay Es muy docapelotas Ya os digo O sea que Es que quita un montón Pensáis que es un broma Pero no vea que lo quita Empiezas a tirarle la E Es como la lanza antigua de Pantheon ¿Sabéis? Y encima tiene una área Que la puedes tirar donde te dé la gana O sea que se lo come casi siempre Y empiezas a tirarle aire Aeri, aeri, aeri Aeri Y en Vamos Antes de nivel 2 Ya prácticamente lo has echado de línea Y el tío deseando ya que te vayas por ahí ¿Sabes? Pero bueno Vamos con un Garen en la ball lane A ver Garen está rotillo Pero bueno A ver que tal Con esto Del Del jarbancito AP Es que tenemos un equipo súper raro A ver En verdad en la ball lane Lo único que es raro Pero Tenemos un Garen y un Jarvan A ver Lo bueno que tengo es como lo encierre con Garen En plan Con la R Y ya Garen se ponga a dar vueltas Se mueren todos Porque Garen está roto como un demonio ahora mismo Pero rotísimo Vale A ver Vale ¿Veis? Vamos golpeando eso Pero si ya veréis como poco a poco Le vas tirando la E Y el tiro Es que lo acabas echando de línea Pero todo el rato Vale ¿Veis lo que os digo? Mirad, mirad Parece una tontería Y con cometa Con cometa es que Como la E no metes low Prácticamente no le vas a dar Pero es que encima zoneas un montón Y ves que Aunque intentes esquivar Pues Pues golpetazo Mirad pobre como está ya Que no puede ni farmear Y lo que tiene que hacer es zonear Y meter la E todo el rato Uy Como encima cuando tenemos la Q Podemos meterle con la E la Q El knock up Y el golpe que haya metido No vas a hacer mucho daño Pero bueno Es que Mirad la vida que tiene gente Tiene menos de la mitad la vida O sea ahora Empiezo a meterle eso un poco más Te tiro a línea y se muere Hay que esperar siempre Cuando venga ¿Veis? Cuando venga por el minion A darle Pues aquí yo creo Yo creo que le doy el básico Con la elite y lo mato El básico ese fuerte que metes Al principio Ahí está Ya, él quiere igual que yo Que me meta Supongo que porque Quiera tener a Flash Q Seguramente Vale Está esperando justamente eso Uf Está a punto de tirarme Pero es que no Creo que tiene Geal O sea no lo vamos a poder matar Que la vida tú Se tiene que ir al final ¿Veis lo que digo al final Que se tiene que ir? Que el Geal lo tiene el Blitzkamp ¿Tú? ¿Por favor? Tío, sé que me la lían Que tenía el Geal el Blitzkamp Te lo digo Es que es asqueroso Imaginaros que se ilusionara mismo ¿No estarías un poco apto a los huevos? Que quiero darle con la E El básico Y yo creo que se muere Tío Lo digo sin coña ¿Eh? ¿Le invito al mismo el básico con eso? Yo creo que se muere Se ha acercado un poco No, él quiere entrar también Pero el problema es que el Luzhan Luego tiene la E El Daz O sea que pega Pero como veis Solo con ponernos delante Ya Está respetando el rango de Mie Y no se le quiere ni acercar ¿Veis? No Le he impresionado Le había metido el Ignite Me lo hubiera cargado Gente Ay, los cudontos Ay, Dios Me lo hubiera cargado Ah, que mal Lo hubiera matado Pensaba que le había dado con el Ignite No le tiré al Ignite Y se habrá ido ya, supongo Se ha ido para el otro lado ¿Qué putada, tío? Vamos a matar a las flaquillas, tú Vamos a matar a las torres ¿Vale? Pegándonos a tope, ¿sabes? Vale, tío Vale Yo me voy a ir Viene saco, viene saco, ¿eh? Voy a moverme en este Para que se piense que es ¿Todo el Ignite? Vale Podemos ponernos un poquito Para que no vayan A ver, si viene Lo podemos liar, ¿eh? Brican ese no tiene vida Vamos a muerte al final ¡Venga ya, hombre! Virgen, tú De hecho creo que le hubiera dejado La kill al pescadillo Hola, Lucian Vale Mejor no Yo no tengo manadas, ¿sabes? Bueno, vamos a vaquear ya Vamos a pillar un poco de AP Porque ya Vamos a empezar a liarla con el AP Ojo, macho Queda solo el gordete No, si no voy a bucear No te preocupes Me queda un poquito nada más Vale Aguantamos aquí Vamos para idearlo un poquito, ¿eh? ¡No! Ostras, me mata No me acordaba Que tenía el Ignite, tú Estoy pensando todo el rato Con el G A ver, se va a morir Y va a ser ward Pero no me dio asistencia Porque no he llegado a tirarla, ¿eh? Me cago y la madre lo parió Me lo veía a pillarme esto Vamos a ir en plan Full tryhard, ¿vale? Gente O sea, en plan full enfermo Para tocar los huevos Vamos, básicamente Lo que os recomiendo directamente Es que veáis primero el eco de Luden Porque cuando le tiran la E Y salta el eco de Luden Metes un hostiazo interesante Pero como... Quiero ver lo que mete la lanza Vamos a pillarnos el tema de... Pal rabadón Pues Garen, macho Se está viendo un montón, ¿no? Exagerado, ¿eh? Soltó con Yumi Garen, Yumi Cosas, ¿eh? ¿Cómo que te mueres? Se le ha ido la cabeza A ese hombre Muy hardcore Pero mucho, ¿eh? Se le ha ido Vale Ya he hecho yo Porque no se ha ido El Brican todavía Me estaba queriendo Baitear, seguramente Que entrara dentro La torre Vale Toma un golpetazo Toma un golpetazo En el pecho Vale Está venido don Tito, ¿eh? Lucian, se ha venido arriba Ojito Primero no tenga la R ahora Eso, eso Tráeme a mí Vale Ahora ya no tanto ¿Se muere? ¿Me matáis? Que yo tengo a Winnie Y los Minions me matan, tú Vale Uf Que mataba a los Minions, tú Habéis visto el ejército ese Me está siguiendo el ejército de legionarios A por mí, ¿sabes? A muerte Vale Muchos diréis, ¿eh? ¿Por qué no haces el ítem de support? Ya, a ver, no os preocupéis Que ya se queda más oro Y todo lo que tú queréis Pero yo que sé, gente Por los memes De normal, sí Lo mejor es hacerse el ítem De support de primera Pero, chavales A ver Por los memes ¿Qué haríamos nosotros Si los memes? Pensarlo Pues eso Por eso no lo hacemos Vale Pues A ver Me gustaría subir al nivel 6 Porque así puedo encerrar a alguien Con Garen El problema es que Lucian se escapa Porque tira la E Así que tenemos que esperar A que Lucian gaste la E Para en todo caso Tira a nosotros la R No tiene igual, ¿eh? Cuidado Se ha quedado a seguir el hombre Ojo Se ha quedado a venir directamente Qué bien me he esperado Impaciente que soy ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya subo, ya subo Vaya gel Más random ¿Vale? Me lo matan Pero Phil, loco Que tenía salto Ay, Dios mío Podría haber salto para el lado, ¿eh? Ah, que se muere Ay, Dios mío El frescado O sea, estaba con el salto cargado Salta y a su Que podía haber salto para el lado Y lo hubiera pegado Y lo hubiera matado directamente Pero madre mía O sea ¿El compañero? Phil no, Phil Phil no quiere Ha dicho que no Y es que no Vale, vamos a ir Con la botlane Bueno, es que ahora mismo No tiene mana Ahora mismo lo pillo Lo encierro y hasta luego Tengo que traer también Hace tiempo también Que no traigo al 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 Yardvan Full daño Estoy bien, hijo No, pero Vale No puedo quitar la R antes Porque me ha silenciado Degraciado Puedo matar, ¿eh? A este hombre Vale A ver La R ha sido un poco random La suya, es decir Le ha podido ir a la presión Pero creo que Creo que no me ha matado Con el rayo, ¿no? Vale Le voy a quedarse conmigo A tirar la torre Porque Lucia no va a venir Para que sea la primera ¿Sabes? Bueno Vámonos La placa se tirará Cuando nosotros estemos Paqueando Porque ya la siguiente No la vamos a poder tirar Por eso no nos hemos quedado cerca Vale Vamos a pillar esto Y vamos a pillar Esto Y lo vamos Vamos directamente Al Al dragoncillo De la cual ese tiene que ser nuestro ¿Eh? Dragón de fuego O sea, hola Te acaban de quitar el Te acaban de quitar el El estento de la cara Eso duele, ¿eh? No creedme Claro, salgo afuera Si viene, luchamos Y ya está A ver Vale Digo, pedimos eso ya Hasta luego Vale, encerrado Buah, se habrá que comer la R La R del pescado Vale, cuidado Lol No pasa de que cuando Yasuo tira la R Aparece un Yasuo nivel 1 Sale con la vida Como si fuera nivel 1 Es que no sé Si solo me pasa a mí Yasuo nivel 1 Tirando la R Vale, a ver Cuidado Uh, está aquí el Yasuo ¿Eh? Le he dado, ¿eh? Vale Te hagan, hijo ¿Pero por qué no? Te hagan, no nos entendemos ¿No? O sea, había gastado ya la Q No tenía Q, ¿sabes? Y lo estábamos viendo rebelados En plan Rózalo Mírale mal Mírale dos veces mal Si no es suficiente Madre mía, tú Y ahora en este no nos quiere Os lo digo ya Pero no nos quiere nada Vale, vamos a pillar el protobel Aunque puedo pillar también Vamos a pillar antes del protobel El... Lo que os he dicho El eco de Luden Que ha sido el primer ítem Que nos vamos a pillar Y ahora llevamos a Spopurri Ahora llevamos a la build Del Mercadona Está en oferta Dos por uno La build del Mercadona ¿Vale? 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 A ver, lo bueno Es que le doy velocidad De ataque a Garen Y con la S Aplica, creo Con la de lo de Jarvan Sí, seguro Seguro Vale, vale No, no, no Ahora te quedas Ahora te quedas aquí Gopetón Te voy a poner el NAR El tío que me coge No sé por qué Pues nada Oye, ahora te quedas conmigo Viene y a su, compañero Sí, compañero Que bien y a su Pero por qué saltas Ojo Vamos Ay, ha fraseado ¿Veis lo que os he dicho? Para que no se escape De ahí de Garen Le tiro la R Hasta luego Está rotísimo Es que está rotísimo Garen, gente Te lo digo Y le doy velocidad ¿Sabes? Encima Que llevo Ode asistencias, eh Ojito Venga, con cuidado Venga, con cuidado Venga, con cuidado Se acaba Si me iba a flasear Se muere Ojo Se muere Se salva Ah, se muere De hecho me lo... Uf, vale, me abrí Es que al menos mal que está Cidísimo Yo es que no puedo acercar Además, eh Tened en cuenta Que soy un Jarvan A P O sea, no aguanto mucho Vale, puedo intentar Baitarlo Para que venga por mí Dios, si viene por mí Le tiro a EQ ¿Sabes? Y me voy Vale, chavalotes Vamos a comprar A ver Ya está Yo, tío El eco es lo primero Es como cuando Os traje a Rexaya ¿Os recordáis? Más que nada Para buscar un poco más de boost Vamos, a ver Si tenéis que jugarlo A ver, que Esto se ha llevado Quiero tenerlo Porque De vez en cuando Lo jugaba Ahora, yo que he jugado Muchas cosas troll En Ranked y tal Jugaba más gordo Hace tiempo ya En la sesión 1 En la sesión 2 Malphite era Subbol con clarividencia Que era un ítem Que podía revelar Una parte del mapa Todo el rato Y me tiraba Todo el rato Tirándole eso En el jungler rival Y era horrible Porque el chaval O sea, intentaba ir A donde fuera Lo vi a todo el rato Vale, vamos a quitar esto Vale, no sé ¿Qué tengo aquí? Mira, me da a usted Le metió gente Y sin el eco Si le digo A quitar el eco Media vida Solo de una E Vale Silencio al desgraciado ¿Sabes? Si no me deja Luego reactivar la R No, no, no Era broma No Eh Eh Lucian No, no, no Vamos a ver Por favor Vale ¿Me mata? Ahí está Eh Uy, el saco Madre mía Gente, gente, gente A que lo baiteamos Mira, mira No sabía Digo, va a estar esperando Que vaya Lo que no se esperara Que fuera P Yo creo Hostia, le hemos tenido que dar Pobrecillo Venía por mí Yo creo Madre mía Vale, pues tiramos Todo esto A ver, puedo Ufar y tal Pero No sé No sé Yo sería defender Asistencia por the wind De hecho Tendríamos pillar el anillo Porque es muy fácil Pillar asistencias con Yara Solo tirándola Donde va a morir Alguien, tirarla de cerca Y ya está Vale, vamos a pillar el eco Eco de Luden Y ahora a repartir A repartir palillos Con el Yerba nape Vale Vale, esto es que Lo de Garen Es que no tiene sentido Creo que no llego No No me Pues nada, gente Es andré, tío Buenas tardes Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Sin nada, gente Adiós Chau Chau